Y llegó tu mes Géminis, me encanta, el sol entró a tu signo ya el mes pasado y este mes te acompaña a Venus, así que estás muy encantador, vas a estar brillando y la luna va a estar nueva, entra el 5 a tu signo y va a ubicarse nueva el día 6, así que éxitos para todas las novedades, en especial para las novedades afectivas. Me vestí de muchísimos colores porque tiene que ver con el multicolor de Géminis, vamos a ver cómo le va al primer decanato de Géminis que son los que cumplen en el mes de mayo, o sea los que ya cumplieron. Bueno, van a tener mucha aprobación en todo lo que tiene que ver con el dinero, el trabajo, hay como buenas decisiones también con el amor, el poder ganar, sacándose encima a gente nociva y pesada, así que vamos bien y hay como una aprobación en los exámenes, así que súper lindo para ustedes. Vamos con el segundo decanato que está un poquito más solitario, buscando aquel amor que sea verdadero, quizás se callan un poquito, no dicen nada, no cuentan, pero hay un amor dando vueltas, así que es solo cuestión de animarse a abrir, así que bien para ustedes. Y vamos con el tercer decanato que son los que cumplen después del 10-11 de junio, sí, que están en un proceso muy lindo de hacer cambios y proyectos positivos para el trabajo y para quizás pensar que en el futuro pueden tener un negocio independiente, que les amplíe las miras de donde están ahora, así que me gusta porque te decidiste y sos muy, muy número uno. Y ahora te voy a dar la estrella de plata en tu caso porque Géminis es para el amor. Mirá lo que es este Porta Saumerios de cinco puntas para conectar con lo divino, que por supuesto dice Jimena la Torre y lo puedes pedir en todos mis puntos. Besos.